La verdad sí, nosotros estamos realizando el primer campeonato interbarrial de indoor fútbol con el objetivo principal de unir a la Policía Nacional con los barrios. El eslogan nuestro es Todos Unidos por la Paz. Esto significa que queremos que tanto la Policía Nacional, es decir, todos los compañeros que trabajan en el Distrito Girón, conozcan más de cerca los barrios del Cantón. Y de igual manera que los habitantes conozcan más de cerca la Policía. Bueno, ya se mantuvo dos reuniones con los señores presidentes y representantes de los diferentes barrios con el fin ya de coordinar la realización de este evento. Se tiene ya previsto el hoy que el día, hasta el día 20 de este mes, se van a receptar las inscripciones. El campeonato se va a realizar el día sábado 6 de julio del presente mes y año. Se va a realizar la inauguración aquí en las canchas del Distrito Girón. Nosotros, al ser los organizadores, queremos que, como yo le dije al inicio, que la comunidad, que la gente venga, que conozca las instalaciones. Que aquí nosotros pueda existir ese diálogo. Que la gente ya no piense de pronto que nosotros los policías simplemente somos ese policía represivo, ese policía que citamos. No, queremos que sean amigos con nosotros, poder entablar una conversación con la gente. Es por eso que nosotros la idea principal es que toda la comunidad, toda la gente de Girón suba y conozca las instalaciones. Bueno, nosotros hemos coordinado ya con los presidentes y los representantes de los diferentes barrios. Se hizo también una invitación a las instituciones, al municipio, al cuerpo de bomberos. Sí, la verdad es esa, la idea es esa, la unión, como dice el eslogan. La unión, que todos estemos ahí, compartamos muchas cosas, podamos vivir un momento de esparcimiento con los amigos, con los familiares, con los compañeros, que nos conozcamos un poco más. Bueno, los días que se van a desarrollar, los días martes y los días jueves, en horarios desde las 19 horas. Nosotros estamos haciendo las gestiones necesarias con las instituciones, con las personas que siempre han colaborado con la institución, con el objetivo de motivar a la gente, de que le metan más ganas a este evento. Estamos haciendo todo lo posible por dar los premios, los trofeos, y de igual manera pensamos ya, cuando sea la culminación, cuando sea ya la premiación, hacerlo en un local de recepción. Cada barrio participante tendrá que venir con su madrina, eso está inclusive dentro del reglamento, el equipo mejor uniformado igual tendrá un premio, de igual manera al equipo campeón, al vicecampeón, al goleador del torneo, todo eso se tiene previsto. Nosotros queremos que la ciudadanía conozca más de cerca al policía que trabaja aquí, y de igual manera nosotros conocer más de cerca el cantón, conocer sus barrios, de dónde a dónde este barrio es, esa es la idea principal, fomentar la unión, fomentar... También muchos otros objetivos hay, como que la juventud venga, se aleje de los vicios, que hoy en día lamentablemente es un mal en toda la sociedad, evitar de igual manera todo el sedentarismo que muchas veces se da, e impulsar siempre el deporte, que es una actividad muy buena para todas las personas. Nosotros inclusive en el reglamento vamos a poner que no se podrá, el equipo que participe no podrá el jugador ingerir bebidas alcohólicas, ni de igual manera las personas que vengan a apoyar. Aquí vamos a hacer las cosas sanamente, de igual manera cuando se haga la clausura, se haga la premiación, pensamos de igual manera que podemos divertirnos sanamente, pero sin alcohol. ¡Gracias!